muy buenas amigos como a bienvenidos a un nuevo episodio de muy online una especie de segunda parte a todo el tema este de los socket de las semillas de las esferas todo lo que estuvimos haciendo en el día de ayer les dejo por acá el dedito de la primera parte entre comillas bueno era una forma de donde farmear los ítems estos violetas con socket abajo vacíos obviamente y también vimos cómo crear en la semilla crear el socket y ensamblarlo adentro del ítem amigo como poder generar estos pedazos de ítem violeta que nada van elección como siempre decimos está más pensado para pvp pero bueno va en gusto fíjense yo por ahora tengo y tenancien porque estoy fameando reset y haciendo muchos niveles pero ahora me va a pasar a pvp me hacer un buen set socket y es por eso el motivo de este vídeo amigos muchas gracias a todos los que me bancan ahí que ponen el me gusta un comentario una buena onda siempre se agradece y la verdad que muy copado obviamente este es un servidor privado si son 9 el que jugamos siempre goblin muy amigos bueno básicamente les quiero mostrar que acá lo que estuve haciendo fue farmear todo el set que me quiero armar que se llama dark débil a ver si no me apareció el word 0 acá lo tengo bien estuve subiendo todo el set dark débil más 15 fíjense me falta una sola parte que también por eso me guardé los guantes en el mago para subirlo más 15 porque en el mago y no en la elfa para no perder tiempo porque el mago tiene activado el bip por ende le tiene un porcentaje extra para la máquina del caos para que estos ítems terminen saliendo más 15 si no vieron estos ítems son comunes no son excelentes los excelentes se caen y dropean de un boss que está en la cleón estos ítems caen directamente en un spot común en la cleón ya lo vimos en los capítulos pasados amigos así que bueno básicamente tengo las cuatro partes también tengo ya las semillas para ponerle los tres sockets que vamos a estar haciendo más adelante así que paciencia amigos quédense hasta el final que vamos a estar haciendo un poco todo esto que les estoy comentando no todo el tema de ensamblaje ahí abajo vamos a dejar el set completo socket se lo vamos a poner al mago o sea que este vídeo arrancó con el mago facha y todos el estúl y pero va a quedar todo rojo amigos así que nada el vídeo pasado lo hice con un pejota terciario que tenía ahí con un beca que básicamente era como para mostrar nada más este si va a ser posta va a ser para mi pejota principal para el maguito así que nada vamos a pasar a tener este pedazo de set armado yo acá tengo una nubis más dos partes enis que me activa la opción de la primera opción fíjense por tener dos partes y la nube es completito por tener las cuatro partes como ven ahí así que nada ya esto lo vamos a dejar por acá y vamos a dejar solamente para farmear reset y nos vamos a poner este pedazo de set obviamente más 15 para para nada para pp y también para voces porque acá abajo le vamos a agregar unos buenos ítems unas buenas opciones perdón que ya tenemos las semillas hechas si vieron el capítulo pasado en ese capítulo estuvimos farmeando todo lo que es el seed la esfera cómo evolucionar la esfera todo yo ya me guardé el seed esfera o sea armada el socket de nivel 5 el mejor posible para ponerle a todos estos ítems bueno acá lo quiero mostrar es cómo llevar el ítem básicamente de más 9 a más 15 que es realmente fácil ya lo hemos visto en otros vídeos venís acá te vas metiendo lo que te va pidiendo arrancada y 1 y 1 65 por ciento esto quiero decirle te da 65 por ciento porque es un ítem común si fuera excelente daría un 10 por ciento más amigos así que bueno por las dudas obviamente me farmeé tres guantecitos por la duda que queme en este servidor también como les dije capítulo pasado lo que tenemos es el máximo de socket es 3 en otros servidores más actuales es posible encontrarse hasta 5 socket así que bueno ese es otro cantar pero bueno acá obviamente me farmeé el mejor posible que es el de 3 socket y mientras tanto voy haciendo voces y viendo si que hay el mismo ítem pero excelente así que nada básicamente amigos antes de ponerme a soquear antes de gastar de semillas y todo lo que hago es tirar el ítem más 15 como es un ítem común que lo farmeo de los de los bichos digamos normales vengo acá y lo tiro todo más 15 sin gastar mucho talismán y ni cualquier otra cosita mío así que bueno básicamente como van viendo te van pidiendo si nunca tiraron ítems más arriba te va pidiendo uno más por cada por cada vez de shewell y así hasta más 15 ahí ya bajó un 5% es más probable que se nos queme acá al final amigos pero bueno vamos a seguir tirando fíjense ya tenemos más 12 la defensa es muy buena y obviamente lo mejor que tiene este tipo de sets es que vamos a abrir el tema acá de la albaúl de joyas bien perfecto lo que tiene son las opciones que le vamos a poner socket abajo amigos así que bueno eso es lo interesante de esta clase de sets y lo ideal sería como les digo que este ítem conseguirlo exe que si se puede en este servidor hay que voy a matar a celupan como les dije y te puede caer muy poca probabilidad que te caiga con lag y opciones excel en más tres o que no sea prácticamente posible si no lo compra no sucede pero bueno acá básicamente vamos a estar tirando el común que ya está bastante bien uno de los mejores sets para el cm así que bueno amigos fíjense seguimos con 60 por ciento que no tengo espacio que no tengo centro que no tenía espacio porque estaba estorbando ya lo tenemos más tres amigos estoy emocionadísimo porque esto me llega a salir de una y uno no me van a faltar bleses la la hay uno que se quiere divorciar y bueno no importa a ver vamos a ir a rapidín acá al tema de los de los de los llewells llevo el raúl el capín bien entonces nos quedan dos chavos perfecto 345 creo que voy a tener que desarmar un pacito de sol también un palcito sol porque ya pide bastantes vamos por acá nos llevamos un mundo mundo y nos vamos amigos directamente tuki 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 bien vamos a guardar algunos porque si no nos va a decir que tenemos el inventario completo así que bueno amigos esto obviamente lo pueden hacer con cualquier personaje algunos de los ítems que ya me salieron también los tiene con la con la elfa no hay problema nada más que bueno aprovechando que con el gran reset que hice qué pasó si no lo vieron también hay que en la en la listita de reproducción de mo online está cuando hago el gran reset lo que hago con el gran reset fíjense la experiencia que estoy ganando 325 tengo vip tengo panda todo con los créditos del gran reset y nunca poner plata ni nada de eso ni nada por el estilo obviamente lleva más tiempo pero bueno a mí yo lo hago así amigos bueno fíjense que ya nos pide 5 y 5 un 55 por ciento la verdad que bajó pero bueno no salió más 14 amigos y ahora sí como yo tengo talismanes que me van sobrando porque ya tengo las s3 y todo y los farmeó gratis literalmente de acá los talismanes con los jueguitos de cartas que también si no lo vieron tengo un hermoso vídeo sobre eso voy a usar un talismán para tirarlo a más 15 no el talismán del caos o sea voy a usar un talismán lag que me aumenta el porcentaje nada más pero porque después tenés otro talismán que a ver si te aparece acá la x te lo muestro pero está por acá y este este que te permite que subir el ítem a más 15 que no se te queme el ítem pero como el ítem lo farmeó del mapa normal o sea no me importa que se queme el ítem lo que yo quiero que tenga más porcentaje de éxito para llegar a ese más 15 y como la como no sé no uno era uno era la llevo como los talismanes los tengo nada me gasto un talismán de más nueve no no tampoco se van a caer las alajas a mí va a haber tres cuatro cinco seis vamos a llevar un poco de todo está que sobre exacto bueno acá tenemos ya una buena forma de hacerlo más 15 básicamente van a sobrar dos guantes si será la primera sería lo ideal pero bueno también suele fallar en estas cositas lo bueno que si sale vamos a salir acá en la pantalla en el medio y nada facerito amigos faceritos que nos falta son son la verdad que son de joyas imagínate tener que subir todo el set la verdad que te tenés que armar de joyas un 55% 9% talismán es un 64 más un 5 extra que yo tengo por servir amigos salió más 15 de una hermoso fíjense que salimos acá en la pantalla para todos los jugadores ea ea la tenés que craftear ahí estamos y bueno ya directamente directamente nos venimos y ahora sí la elfa se lo paso directamente porque ya la idea digamos era tirar lo más 15 con el porcentaje que tengo del del mago no es cierto así que bueno también voy a pasar todos los creations que ocupa bastantes para hacer este este temita y algunos chavos también le puedo pasar que también le va a llevar le va a ocupar unos chavos así que nada amigos tema importante no se le puede agregar esto fíjense no se le puede agregar si se le puede agregar a los it en ancien así que nada es a tenerlo en cuenta que es una opción más la del harmony fíjense en este caso tenemos un porcentaje de defensa y todo así que bueno amigos nada básicamente ya le vamos a pasar a la elfiña que la tengo por acá y fíjense que acá ya tengo las cuatro partes más 15 con los tres sockets más 15 más 16 que es lo mejorcito y bueno le pasamos por acá los guantes que nos faltaban así este me lo llevo a seguir subiendo niveles obviamente no perder el tiempo si hubiera tenido el vip con la elfa y va a tirar el élite con la elfa pero bueno básicamente como para no perder tantas joyas y que salga de una también para el vídeo no así que bueno quiero ver si me va a entrar todo jajajaja y no lo sé chavos a ver vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a robar que no entre son 2 4 8 12 2 4 8 12 si lo equipa bien si bien amigos entró todo así que ahora directamente lo que vamos a hacer es primero hago una pausita voy a llevar al bueno bueno amiguitos acá ya estamos directamente para soquear ahora sí los ítems todos los ítems completitos ya tenemos más 15 de todo el set para el maguito dar débil épico así que bueno estoy abriendo acá el baúl 4 de las esferas que le voy a poner en este vídeo como dije anteriormente no voy a mostrar los combos que se pueden armar dentro de los sets como vieron en el capítulo pasado en el del bk y como tengo en el mago a ver si puedo mostrar por acá el combito ahí abajo en bonus socket option este bonus se forma poniendo en un determinado orden los elementos del socket como ven de la semilla ahí se like in ice fire o sea en ese orden se crea ese bonus y después hay otro bonus aparte de ese y también está el bonus este el doble da match pero bueno todo el tema de bonus o que te vamos a ver en otro vídeo aparte amigos acá vamos a estar haciendo básicamente es completar los sets directamente con los sockets en el orden que nos convenga a nosotros que nos guste más que quede más lindo como les decía bueno primero obviamente vayan a ver esperen que vamos a sacar un poco a las cotorras vayan a ver bien el tema de el vídeo anterior si quieren ver cómo formar esto cómo armar esto y después este es el nivel 3 y cómo pasar al nivel 5 todo eso está ahí y qué opciones hay o sea hay un montón de cosas para hacer yo acá ya tengo todo nivel 5 los sockets que le voy a meter son tres por ítem básicamente obviamente son tres distintos fíjense yo le voy a poner acá por ejemplo un damage reduction un reflect damage reflect y un maximum life un porcentaje de maximum life hay opciones mejores hay opciones peores bueno va en gusto y también va de acuerdo a cada servidor acá optamos por ponerle por ejemplo life porque es un porcentaje y en este servidor renta más poner porcentaje y para el mago obviamente pero también es muy interesante tal vez me salga un poquito de lo que convenga para para ir probando o sea que me gusta probar más allá de matar y ser el mejor todo eso me gusta ir probando también las opciones este me interesa mucho ponerle este alguna parte el shield protection le vamos a preguntar a ver acá a silco sirve el shield protection más 30% me tienta lo vamos a poner porque fíjense que es un 30% pero yo no sé en esta en la configuración de este servidor si es real ese 30% así que nada hay que tener bien en cuenta todo obviamente lo mejorcito acá es tener el dede al 8% y tener el refleca el 9 fíjense que hacemos 9 por 5 o sea es una locura lo que vamos a tener una locura me voy a llevar ya el primer ítems amigos básicamente necesitamos y ahí está básicamente necesitamos bueno no habrán visto en el vídeo si ya fueron a ver ese vídeo y si no se los muestro acá de vuelta que necesitamos para unirlo venimos a esta máquina allá es para crear la semilla acá es para poner aplicarle digamos que vamos a arrancar con los guantes porque no que están acá vacíos y le vamos a arrancar poniendo yo creo que vamos a poner el dede no el el dede primero porque es un 8 por ciento un 9 y un 8 bueno si vamos a arrancar con el dede entonces fíjate que te pide un chaos y un creation ahí estamos amigos yo no sé si me hará problema por el espacio en el inventario vamos a poner acá hay que seleccionar el 1 y aplicamos amigos de ahí directamente se nos va a aparecer la opción ahí abajo es espectacular así de fácil creo que nos cobró un millón de ser no me acuerdo bien no lo vi pero bueno y así le vamos a poner el reflejo también perfecto vamos a seleccionar la opción 2 ya está ahí fíjense que no hay no se quema no se quema nunca y vamos a poner directamente la opción 3 el máximo life amigos esto también es una locura porque es un 8 por ciento de por por cinco parte que vamos a tener o sea son 40 es hermoso esto vamos a tener un montón de vida en el mago que es muy necesaria para el pvp no para que no nos bajen rápido también por las pero pero también por eso me interesaba el tema del también me interesaba el tema del y el del y el protección de ese 30 por ciento pero no sé si será real a ver y no nos respondió acá el amiguito y bueno vamos a volver a preguntar por las dudas pero me interesaría ponerlo aunque sea a una parte no ss 30 porque fíjate que yo le pongo un 30 a una sola parte ya es un montonazo eso es lo que me llama la atención así que yo me parece que me la voy a jugar por nada que silco no me responde que después me rete seguramente fíjense que este nivel 3 la esfera todo lo que vimos en el vídeo pasado y al evolucionar la con esto y un penta una esfera penta queda así no nivel 5 y es el doble fíjate que le da de un 15 pasa un 30 por ciento así que es bastante no para que rinda debería ponerlo en todo el set pero perderías otra op pero está interesante también los tres antes también es un 30 por ciento por pieza así que es bastante y el protección la verdad que me gusta tal vez para un escudo el día de mañana vamos vamos a a ver qué le hacemos bueno guantes completos amigos guantes completos los tenemos ya o sea épico tenemos terribles guantes vamos a sacar otro damage otro hay no saqué dos iguales bueno no importa lo vamos a equipar igual otro reflector acá otro refleca así ya guardó los guantes ahí está el ítem completo amigos ahí está no se le puede hacer más nada bueno más que subir el live que me olvidé ponerlo más 16 pero está el ítem perfecto fíjense lo que defiende fíjense los pedazos de opciones que tiene abajo o sea es de de reflex y no es como tener un ítem excel porque el exe acuérdate que de dd puede tener un 4% y de reflex un 5% máximo así que es un montonazo vamos a seguir tirando amigos me falta acá estas partecitas verdes me llevo para tirar dos a ver da más reflejada más reflex producción reducción bien esto dejo acá para luego y nos vamos a tirar tenemos si queremos ser tenemos todo así que dale que le damos a ver si nos dejo algo más sirve porque las semillas llegan a level 10 en el 6 son 14 siempre llegan a la vida 600 bueno si a mí me gustaba así con el 30 que 30 por 5 sería 150 por ciento semillas nivel 10 nada es una locura amigos pero bueno vamos a seguir aplicando acá no entonces vamos con las mismas opciones amigos tiramos un da más un reducción le habíamos puesto primero espero que si no me acuerdo bueno vamos a tirar el reducción primero el damage después bueno es relativamente sencillo lo más complicado es farmear por ahí las reflex estamos de acuerdo no quiero confundir en nada lo más difícil para y farmear que no es difícil tampoco es engorroso farmear las semillas crearlas la semilla específica que vos querés porque por ejemplo esta es de water pero hay distintos tipos de water esta es de wine pero hay distintos tipos de wine así que bueno un poquito de lectura y de acostumbrarse y ya bueno amigos tenemos ya el segundo ítem completa fíjense a quedar todo rojo el mago va a pasar a ser una cosa espléndida bien vamos con los pantalanetas dd dijimos que empezamos primero perfecto nada me olvide seleccionar si un millón de cien cobra cada parte vamos a meterle un poco de velocidad tuki 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 le vamos a poner el reflex y bueno después también podríamos hacer una pruebita de lo que es sin este set y con este set a ver que obviamente la diferencia entre el set ansien y este ya es full pvp ya estamos en el medio juego más o menos del servidor ya tengo casi los tres grandes resen así que esto no va a venir bárbaro bien amigos tenemos ya tres partes completas ahora vamos con las dos más bonitas el pechito y el casco amigos para eso creo que va a tener que desarmar un bundle y se me salió bien un bundle del chavos y un bundle del del creation que me prestaron ahí pero querido amigo francés muchas gracias bien vamos a sacar ya todo lo que tenemos por acá 24 estos dos vamos a guardar a ver quiero ver si había puesto damas y después reflex y perfecto bien vamos a nada básicamente ya tenemos todo acá tengo que ir a la jap están tirando ahí alitas s3 con ganas de tirar alitas s3 los muchachos vamos a descomprimir un bundle quiero ver si chavos no me alcanzan un 2 3 4 no me van a faltar dos chavos así que si o si tengo que desarmar un bundle bien amigos sí que ocupa muchas joyas para tirar la semilla son como no sé 16 por no 11 por cada parte me parece porque es también tirar de a una y después para evolucionarlo te pide de a 10 a 10 chavos de a 10 creation así que nada para que no me quiero confundir acá el reflejo reducción de de primero perfecto hay que seleccionar acá en qué socket lo queremos poner primera opción tirada vamos con la segunda reflejo perfecto para la segunda bárbaro como ven ahí un verdecito no quema nada amigos hermoso hermoso la tercera parte la cuarta parte perdón vamos por la última y ya se la pasamos al maguete a ver cómo le queda no 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 me aguanto ya lo quiero ver da max reducción bien estuve ahí unos varios días juntando todo el tema llevo el evolucionando las semillas bueno es bastante los ítems más 15 me ha quemado muchas veces también así que nada es cuestión de paciencia un poco y darle nomás pero bueno farmearte los ítems primero que estén más 15 y después obviamente que si son excel en no te arriesgues a quemarlo pero así ponerle por ahí el talismán para que no te desaparezca el ítem amigos básicamente no bueno amigos tenemos set completo no sé ni dónde lo dejé pero se lo vamos a pasar al maguete y lo vamos a estar nada probando estrenando vamos a ver cómo 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 cambia no vamos a ver cómo cambia todo de la estética no que también se trata un poco de eso fíjense es todas partes rojas hermosas va a quedar épico esto vamos a traer el mago lo tenemos por acá reseteando a full fíjense uno de subirle la fuerza para que pueda usar el armita y a beat por acá vamos a poner un 500 y a yo tengo muy igual el tema de el book visual de que me deja ponerlo al ítem al nivel 400 tengo ser nivel 400 en el mago amigos así que voy a hacer otra pausita y cuando esté 400 vengo y se lo chantamos bueno bueno amiguitos acá volviendo ya estamos nivel 400 recuerden tengo 330 en el máster más 400 años como un 730 así que estamos firmes con espacio en el inventario para dar el próximo paso de traernos el setazo que nos mandamos acá socket para cámara recién le subí el más 16 de life que me faltaba en este amigo así que bueno me voy para allá con el teleport me puedo mover así porque estoy casado con mi otro personaje así que está muy buena esta opción la recomiendo amigos para moverlo básicamente voy a venir para acá se lo voy a traer recién congelando y todo a pesar de los una cantidad de puntos a ver voy a dejarlo el helper por eso el fita de mi vida sálvame me dejaron meterle un ice nomás y no salvamos bueno amigos nada vamos a ver cómo queda vamos a ver cómo muy emocionado aguantaba la la hora de que llegue el momento de ponerme el que pasa yo soy un capo yo soy un capo me salió la musiquita de a ver amigos bueno básicamente me despido por hoy niñatos vamos a ver vamos a ver cambiar el la facha no obviamente le vamos a sacar a gana a referencia que están acá los bichos me alejaré un poquito así lo voy a hacer tranquilo acá también hay chovis vamos a mandar para su spot bueno a ver me da a desequipar el fenrir ahí estamos fíjense que hasta el escudito tenemos rojo mira córrete tú que me tapan la vista es el lugar a la que se nos va vamos a agarrar este lifeazo bueno vamos a arrancar con el set básicamente nos sacamos ya todas las partes en y esta recuerden la compré en el shop bastante bastante caritas así que vamos a ver ahora si las podemos vender en el market por créditos obviamente estamos haciendo ahí el cambio de vestimenta vamos a ver qué tal el tema de las defensas obviamente vamos a aumentar un montón la defensa fíjense pasamos de 120 puntos de 70 a 120 o sea es una bestialidad también de tener posibilidad de usar un mejor anillo no un mejor anillo ya que esté mucho no me convencía ahora se murió la elfa esperen así que nada eso también me interesaba de de cambiarme el set de poder usar otro anillo amigos bien vamos a quedarnos ahí todos rojitos a ver qué tal somos y los nada esto está épico me parece me parece que está épico pero me justo me viene a dar donde los bichos me congelan pero no está donde leve león fond y viola porque me muevo vamos a movernos de de mapita alta lo que dura la congelación no comentan el error de hacer esto que un querido acá del clan me dijo si ponele acá que no esto es para pvp y encima está bugeado nuestro servidor así que no le pongan bueno no sé me dirán ustedes lo que les parece este set esta facha obviamente que el legendario por ahí es mucho más lindo como el bone también o algún otro estéticamente pero pero bueno que se yo no se va en gusto también a mí me gusta bastante de estética me gusta más el legendario y no les voy a mentir me gusta más lo que es el azul no también el gran soul bueno esos colores que son claritos por el tema de las alas fíjense que sino como que estas alas ya este se diría con las con que no son ya de otros tipos de colores ya más oscuros y más pero bueno es lo que queda amigos y además vamos a tener el fen repuesto así que básicamente estamos ahí todos rojos fíjense los pantalones el movimiento creo que vamos a estar muy bien para el pvp y y nada amigos obviamente vamos a estar como siempre sumense a los directos que estamos haciendo por lo general tirando algunas alas s3 estamos haciendo voces que para eso me estoy armando este pedazo de pintagrama también si no me están si no están siguiendo les recomiendo que que vean ahí los directos que estamos armando estos pentagrama fíjense mirar todos los daño ex daño elemental que tenemos acá para ir a matar voces básicamente así que nada también estamos haciendo siempre hay directos para ese estilo de cosas amigos y bueno básicamente eso fue todo por hoy espero que se puedan armar con este videito ya sus set sockets elijan sus opciones preferidas acá quedó fíjense con todo el damage no sé si se ve reflejado creo que no en ningún lado obviamente la defensa sumó un montón en el pecho 125 estando más 15 este 100 o sea todo el tiempo tengo mucho más mucha más defensa ahora voy a aguantar más con contra de los bosses ni hablar del pvp así que bueno para eso este set pvp y yo me voy a quedar esto seguramente para para acá para farmear pero posiblemente venda estas dos partes que son las que me compré en el shop salió alrededor de 10 mil créditos cada una así que estas dos partes las voy a poner a publicar ahí en el shop un poco más barato obviamente de lo que sale un poco más barata de 10 mil y yo yo quería alejar del congelamiento y me vine al mapa también donde congelan así que bueno así somos nosotros pero bueno ahí lo tenemos a la estética no a la imagen del maguito del gm completito todo rojo la verdad que me gusta el escudo este ya les digo me gustaría tener las otras alas no para esta para esta combinación de ítems pero bueno básicamente a vender estos dos y por ahora me voy a quedar todo este set por acá me voy a estar dejando para los momentos como éste que tengo mucha experiencia acá comprada y poder acá me quedan cinco horitas y poder farmear resen no porque fíjense las opciones esto también está muy buena tiene daño excel bueno todo esto ya lo vimos ya hace varios vídeos atrás cuando hice el vídeo del gran reset amigos así que bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado dejen un laicaso suscríbanse dejen un comentario dejen todo lo que ustedes quieran mucho amor y nos vemos en el próximo episodio amigos un abrazo enorme un abrazo enorme